Buenos días desde Pamplona. 6 de julio del año 2020. 6 de julio del año del coronavirus. En prácticamente una hora o una hora y media debería ser, debería darse comienzo a la fiesta de San Fermín desde la plaza consistorial. Pero como no tenemos ni idea de qué va a ocurrir, si la gente se va a lanzar a las calles, si no, si se van a vestir de blanco y rojo o no, si va a haber aglomeraciones o no, lo que quiero hacer es que me acompañéis, que veamos qué está pasando en Pamplona este año 2020 de los no San Fermín. Vamos. Pues bueno, mis queridos amigos del mundo mundial, un año más, lo prometido es deuda. Yo dije que iba a grabar todos los chupinazos que me dé la vida. Y pues bueno, este es muy atípico porque, pues como saben, se cancelaron. Pero bueno, voy a venir a ver cómo está el tema. Traigo mi mascarilla, así que no hay pretexto. Voy caminando, voy a entrar justamente a la curva de donde está esta feta y mercaderes. Y a ver qué hay. Como ven, el ambiente es muy diferente. Y pues nada, hay policías y eso para ver si no se arma alguna cosa o algo. Y pues nada, o sea, la verdad es que no tengo ni idea. Pero sí. A ver qué pasa, mis queridos muchachones. ¿Qué pasó, mi jefecito? Aquí ando, aquí ando. A ver si se escucha. Espero que se escuche bien, jefecito. ¿Están grabando o no? Sí, estoy grabando, estoy grabando. Así que tengo el micrófono aquí. Así que si te me acercas mucho, no pasa nada. Pues bueno, mis queridos rojillos, estamos llegando justamente al ayuntamiento con las medidas de precaución que tenemos. Al no chupinazo. Al no chupinazo. Y pues está muy curioso porque pues no va a haber nada. Pero pues para muchos que nunca pudieron hacer las cosas, pues está curioso porque van a poder estar por primera vez en el ayuntamiento sin que haya problemas. ¿En el centro? Sí, sí, sí. Vamos a elegir solo sombra. Sí, sí, sí. ¿Cómo ves? Hoy tendrías que estar aquí. Ya, mira, mira, jefecito. Te voy a enseñar dónde es mi lugar, ven. Aquí. Este es mi lugar. Es exactamente esta distancia. Una vez allá, un año allá, un año acá. Este año tocaría allá. Yo allí. Yo debería estar allá arriba. Que es mi sitio habitual. Ay, sí. Muy pipiris nice. Muy claro. Como tiene que ser. Así es esto, muchachones. Pues miren, les voy a hacer una toma aérea porque si se fijan, todo el mundo aquí es muy rústico y nosotros venimos mejor preparados. Con un paro. Nos van a ver todo el mundo de raros. Como siempre, tampoco. Nada que no sea ritual. La alegría también. La alegría también. El no chupinazo. Vamos a meternos por aquí atrás a ver qué pasa. Vamos a meter. Vamos a meter. Vamos a meter. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!